¡Hola amiguitos! En esta ocasión vamos a echarle un ojo a la última semana de vida del Salvador, mejor conocida como Semana Santa. ¡Comencemos! Sábado. Solo faltaban seis días para una fiesta importante que se llamaba la Pascua. Muchas personas iban a Jerusalén para ofrecer sacrificios en el templo ese día. Jesús caminó a Betania, una aldea cercana a Jerusalén. Se iba a quedar allí cinco noches con sus amigos Lázaro, María y Marta. María le ungió los pies con aceite. Domingo de Ramos. Jesús caminó de Betania a Jerusalén. Entró en la ciudad montado en un burro, como un versículo en el Antiguo Testamento decía que lo haría. Las personas lo reconocieron como su rey y gritaron, ¡Osana! Y tendían ramas en frente del burro para evitar que le cayera polvo al Salvador. Jesús visitó el templo y después regresó a Betania. Lunes. Jesús vio a personas que compraban y vendían cosas en el templo. Debido a que él quería que el templo fuera una casa de oración, él hizo que se marcharan. Después sanó a personas que eran cojas o ciegas. Los sacerdotes celosos estaban enojados con él. Martes. Jesús enseñó a las personas en el templo y en un cerro cercano llamado el Monte de los Olivos. Los sacerdotes conspiraron para matar a Jesús. Uno de sus discípulos, Judas Iscariote, accedió a entregar a Jesús a los sacerdotes a cambio de 30 monedas de plata. Miércoles. Las Escrituras no dicen lo que Jesús hizo ese día. Puede que pasara el día con sus discípulos. Él acostumbraba a enseñarles por medio de parábolas acerca de su segunda venida. Jueves. Los discípulos de Jesús se prepararon para la cena de la Pascua. Durante la comida, Jesús les dijo a sus discípulos que uno de ellos lo traicionaría. Entonces, para ayudarlos a que se acordaran de él, les dio la Santa Cena por primera vez. Jesús fue al jardín de Getsemaní para sufrir por nuestros pecados y para orar a Dios. Unas personas vinieron con espadas y lo arrestaron. Los discípulos huyeron porque tuvieron miedo. Viernes. Llevaron a Jesús al sumo sacerdote Caifas. Pedro, el discípulo de Jesús, negó que lo conocía. El gobernador Pilato y Herodes interrogaron a Jesús. Se le condenó a morir en la cruz. Jesús fue crucificado. Un hombre rico llamado José puso a Jesús en su tumba. La madre de Jesús, María, y María Magdalena visitaron la tumba. Sábado. El cuerpo de Jesús yacía en la tumba. Se puso una piedra grande en frente de la entrada. Los sacerdotes malvados pidieron a Pilato que pusieran guardias fuera de la tumba para asegurar que nadie entrara. Domingo de Pascua. Jesús resucitó. Se había levantado de la tumba. Un ángel descendió del cielo y quitó la piedra. Jesús les dijo a sus discípulos que enseñaran y bautizaran a otros y prometió que siempre estaría con ellos. Para prepararte para la Pascua de resurrección, puedes aprender acerca de lo que ocurrió la semana antes de la crucifixión. Empieza a leer las escrituras que te dejamos aquí para cada día. ¡Suscríbete al canal!